Gente manipulada que comenta y no analiza de lo que se viraliza Quien lo manipulan son los medios sin criterio que hablan de la paz y yo le pregunto en serio Quien dio el cartel de los sapos y convirtió a los malos en buenos Ya tu entiendes lo que trato, cuantos se creían guadañas, cuantos se creían el cabo Cuantos después que la vieron quisieron ser capos y así culpan al reggae Por dos que tres canciones de violencia aunque yo sé que no está bien, fíjate Si retrocedemos el cassette a los narcos años en aquellos días del cartel Mucho llanto, mucho luto en el país entero y quien agarra el sufrimiento ajeno y lo hace dinero ¿Quién fue? La televisora local, hacen el patrón del mal, después lo hacen viral En Panamá lo compra la televisión nacional y cuando hay muertos le echan la culpa al mundo musical Fatal, aquí todo me he hecho mal y no tengo dualidades pa' hacerte doble moral Yo tengo tema chacal, yo tengo tema social y canto crudo pues la gente quiere tema real Y no me digan, hey duos, ya que canta comercial Porque en lo comercial tampoco aportan na' cultural Con un mensaje sexual y un poco subliminal Di que lo chupa, lo saca, eso lo canto el general La prensa es como ha vivido, haciendo leña del árbol caído Pregúntale si le ha dolido, lo que en el gueto en verdad se ha sufrido La prensa ha vivido, haciendo leña del árbol caído Pregúntale si le ha dolido, lo que en el gueto en verdad se ha sufrido Me dice Álvaro Tenemos que tratar de hacer cambios Y nosotros hemos, históricamente, los panameños Hemos hecho cambios en las cosas Si ustedes como artistas se unen en favor de hacer estos cambios Las cosas van a cambiar, la juventud va a escuchar otra cosa Yo creo que por ahí debemos ir, señor Duboski Correcto, correcto, ok, ok Primero hay que quitar esas novelas sexuales y los personajes Que hacen papel de homosexuales La prensa escrita, la radio y los canales que promueven el sexo Y que tienen dualidades Cuando encienden la TV, dime que es lo que tú ves Fulana se comió con Pablo, con Manuel y con José Pero cuando nuestra juventud se empieza a perder Ay, tú ves que todos le echan la culpa al reggae Que los temas con morbosidad que hablan de orgía Pero no hablan de su serie y programa de sexología y cogresía Victimizar a una canción si en el periódico se vende la mayor prostitución Número caliente pa' que tú consigas el sexo Oh, oh, alguien que me explique esto Oh, oh, cuando la New Way lo hacía di que estaba mal Entonces, ¿cómo es esto? Señor Duboski, en el incidente de su concierto Donde aparecen unas supuestas armas de guerra ¿Quién piensa usted que tiene la culpa? ¿El gobierno? ¿La policía? ¿O usted qué piensa? Creo que no es el momento de culpar Es el de sentarse y de como país analizar ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Si hablamos de cambio, miren el sistema penal Muchos reos salen sin decoria social Porque las cárceles son escuelitas criminal El que entró medio viene, se salió medio mal Y el que entra mal, te sale requete mal Y si queremos cambiar hay que invertir Porque una cosa es castigar y otra cosa es corregir Faltan planes de autoayuda, faltan más motivadores Y psicólogos capaces de machacar antivalores Y pa' que el sistema judicial sea eficaz Que la ley del empleado también sea la del VAS Porque el hijo de la cocinera siempre paga más Y los ricos un cuello ortopédico y te vas pa' la casa La prensa es como ha vivido Haciendo leña del árbol caído Pregúntale si le ha dolido Lo que en el gueto en verdad se ha sufrido La prensa ha vivido Haciendo leña del árbol caído Pregúntale si le ha dolido Lo que en el gueto en verdad se ha sufrido Es que después de esto vas a ver los reportajes y las notas En las redes de información masiva Que yo esto, que lo otro, que Dios, que el diablo Tratando de dañar mi imagen, pero Un tiempo me convertí en evidencia La mayor prueba soy yo que no niega su existencia Apartado más no niego mi creencia Y lo busco porque tengo de Cristo dependencia Muchos de los que me juzgan son condependientes De un jefe, de un líder o un corrupto presidente Si yo hago una obra en beneficio de la gente No me hacen tan viral Porque eso sí nos vende Héroes nacionales Dile a un joven que te mencione tres No se lo saben Por ahí conocen narcotraficantes de otros países Gracias a quién A los medios de comunicación masivos Que los venden como héroes Como Robin Hood Porque si tú entras a los Whatsapp A los Instagram, a los Facebook De nuestra juventud Tú ves la idolatría que hay de dichos personajes Porque no enseñamos lo bueno, lo positivo Novelas que hablen de Gandhi De Mandela De Luther King Es que lo educativo y lo informativo no vende La policía hace su trabajo Ahora tú ves que por un video señalan y culpan Diciendo que la policía tiene que dar positivo de esto Sean armas de verdad, sean armas de mentira Lo fragmentado no es el sistema policial Lo fragmentado es el sistema judicial La policía agarra a X persona Y lo entrega al sistema judicial Como es el hijo de la que plancha El hijo de la cocinera Son cinco años, son seis años, son siete años Pero cuando la policía también hace su trabajo Y entrega los de cuello De saco y corbata Que nos roban con bolígrafo Ahí donde te das cuenta que las leyes No son iguales para todos Porque se inventan una gatriti Y lo mandan pa' su casa Como me dijo mi abuelo Mijo Toda la vida estuve preso y no me di cuenta Tengo ochenta y cinco años Nunca salí de este país O sea que siempre tuve pa' ir por cárcel No excuso ni digo Que las canciones de reggae Que hablen de violencia estén bien Manipuladores de noticias Pa' que la gente te señale Por ahí uno debe ser fuerte Y levantarse y decir Cuando Jesús cargaba la cruz ¿Quién tú crees que lo escupía? ¿Quién tú crees que lo insultaba? Eran esos mismos los que un tiempo atrás Él había dado la vista porque no veían Él lo había levantado porque eran paralíticos Lo había sanado de lepra Vivimos en una sociedad así ¿Ah? Vende lo malo Y cuando pasa lo malo Cuando corre la sangre Dicen no Las músicas son muy violentas Háblenme de los Programas dentro de los canales Donde Una mujer ha andado con más de tres hombres Dentro del mismo canal Y es noticia Un día, dos días, tres días semanales Pero cuando las jóvenes Menores de edad salen embarazadas No saben ni quién es el padre Dicen No, el reggae hace música Con doble sentido Con promiscuidad Ahí también somos nosotros ¿Y quién se lo dijo? Un artista de reggae A los que siempre denigran Que no sabemos hablar Que no tenemos educación Cursando el segundo año En la Universidad de Papá ¿Y qué man? La máxima de crédito De crédito ¿Y qué man? Pa' que sepa ¿Y qué man? Pa' que sepa